Participar, opinar o aportar nuevos elementos al proyecto de constitución de la República de Cuba se manifiesta en su práctica como un singular proceso de democracia. Las reuniones de barrio se suceden con la participación de vecinos, sin que se mutile planteamiento alguno. Adicionales a la constitución lo siguiente, el Estado promueve y brinda garantías a los cooperativistas y empresas privadas de capital nacional que contribuyen al desarrollo económico y social del país. Y como segunda, o sea, eso sería un primer párrafo, un primer artículo o algo como... Adicional. Adicional. Y lo otro sería, el Estado estimula todas las actividades económicas de producción y prestación de servicios con fines de exportación o que sustituyan importaciones con el objetivo de avanzar hacia la verdadera independencia económica de la nación. Ahí yo creo que se recoge, pero creo que debe ser fundamentado ahí el tema de que los... o sea, el cumplimiento de misión internacionalista debe ser considerado como un servicio a la patria, me parece. Cada quien ubica sus opiniones sobre la base del texto propuesto con respeto a los términos y las posiciones individuales, incluso cuando los participantes han creído sentirse provocados u ofendidos. Mira, yo acepté la crítica, mira, escúchame Henry, mira, yo acepté la crítica de un vecino mío que me dijo indisciplinado y tiene toda la razón. Pero es que hay cosas que tú puedes plantear, cualquiera puede plantear sin necesidad de provocar. Pero si ese planteamiento que él está haciendo se tornara una generalidad, habría que admitirlo en la Constitución porque era una generalidad en Cuba. Los planteamientos se escuchan en su totalidad y son recogidos en actas como está diseñado el proceso. ¿Qué tú quieres? Que se eliminen los de arriba y se dejen nada más que los ciudadanos. Exactamente, porque no es el tanto de más de español. La consulta popular, colectiva y sin exclusión continuará en todo el país hasta el venidero mes de noviembre.